¡Suscríbete al canal! En la calle Benito Juárez, esquina con la carretera Amatehuala, en la salida del municipio de Soledad de Garciano Sánchez. Lugar donde el día 19 de noviembre habrá una gran función de box profesional. Esperen cartelera, aquí se las daremos a conocer. Estoy con Juan Carlos El Pez Martínez, extraordinario boxeador potosino. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Felipe. Mi estimado Pez, ¿cuántos años ya en el profesionalismo? Bueno, ya tengo ahorita, bueno, inicié el 24 de marzo del 2004. Entonces ya son 12 años que estamos en este deporte de los golpes. Bueno, pues Pez Martínez, Juan Carlos de Pez Martínez fue el primero en incursionar en el boxeo como potosino en Estados Unidos. Y frecuentemente sabíamos que andabas por allá. Ha habido varios boxeadores anteriores que conocí en Estados Unidos que son potosinos y pues no son nombrados aquí en San Luis Potosí. Y primeramente fue Michelle Rosales, después de Michelle Rosales fui yo. Y pues sí, yo vi que en Estados Unidos conviene más pelear, porque te pagan más. Entonces yo opté mejor por ir a Estados Unidos a estar peleando allá. Y fue que lo que a mí me ayudó a estar allá es que me conseguí, bueno, no conseguí. Conocí a muy buenas personas como en el estado de Illinois, allá en Chicago. Bueno, ¿y por qué el sobrenombre de Pez? Bueno, es un sobrenombre que viene de allá, de mi barrio, del Sausalito. Por cierto, un saludo a toda la gente del Sausalito. Una señora de repente me dijo, a ver, yo estaba en el kinder apenas y cantaba la canción del pececito. Dice, a ver tú, pescado, sudado, ven para acá. Porque siempre andaba corriendo, andaba siempre sudando. Siempre me ha gustado el deporte. ¿Cómo ves el panorama del boxeo en nuestro país actualmente? Bueno, el boxeo mexicano siempre ha sido el deporte por excelencia aquí en México. No sé por qué es de que apoyen más el fútbol o otros deportes, cuando en realidad nosotros tenemos sangre de boxeadores. ¿Cuál es tu opinión sobre el panorama del boxeo aquí en San Luis? Aquí en San Luis Potosí siempre ha habido un nivel muy competitivo a nivel nacional. ¿Tu familia ha sido un pilar fundamental? Mi familia la componen mis dos hijos y mi esposa. Mi esposa que ha sido un pilar muy grande en mi carrera. Y mis hijos que son mi motivación. Cada que, como tú dices, cada que me levanto voy a correr. A veces no tengo ganas de ir a correr. Y los veo y digo, yo quiero darles un buen ejemplo a mis hijos. Yo quiero ser campeón mundial. Esa es mi meta. Y quiero que a mis hijos los vean como que, ah, mira, ahí van los hijos del campeón. ¿Tu siguiente pelea cuándo es? Bueno, mi siguiente compromiso, y estoy muy orgulloso de decirlo, es aquí en San Luis Potosí. Hace mucho tiempo que no boxeo aquí en San Luis Potosí. Y ahora sale una nueva promotora, Art y Promotion. Va a hacer boxeo aquí en San Luis Potosí y precisamente aquí en esta arena, arena Dallas Boxing. Vamos a hacer el acto de presencia el próximo 19 de noviembre a pelear con un hidrocálido, un muchacho de Aguascalientes. En Deportes Sin Límites, amigos nuestros, fue la presencia de Juan Carlos, el Pez Martínez. Continuamos desde el estudio.